Hacía Silvo de la biblioteca Lincoln, se llamaba disco de blues, que estaba justo enfrente del Litela, en la calle de Floria. Yo veo que el tipo estira la cuerda, hace una pentatónica, ¿viste? Hace tu, tu, pu, pui, con vibrato. Entonces yo digo, uy, yo tengo que hablar con este tipo.